Pues muy contenta porque como ustedes saben era una de nuestras vías de nuestro municipio las más deterioradas. Agradecerle principalmente a la comunidad de este sector, a las personas que siempre estuvieron pendientes de que nos arreglaran esta obra. Hay muchas personas que pasaron sus oficios, sus derechos de petición, igual la Junta de Acción Comunal también estuvimos solicitando el arreglo de esta vía. Para mí, para la Junta de Acción Comunal, lo más gratificante es ver a la comunidad contenta. Han estado muy pendientes del trabajo, han estado hablando con las personas que están haciendo la obra. Los han consentido mucho porque están muy agradecidos. La comunidad agradecía, alguien decía que no era, es agradecimiento claro porque se hizo la obra. Es una obligación que tienen las administraciones porque igual como me dicen ellos pagamos impuestos. Pero la verdad que esta obra la necesitábamos urgente. Desde hace mucho tiempo se había solicitado, desde junio, en octubre, que ya estaba la plata. Pero la verdad es que se hizo una realidad. Y una realidad para nuestro barrio y para Facatativa porque es una vía principal. Yo sé que hay muchísimas vías que hacen falta por arreglar. Con el empréstito y con toda la gestión que se está haciendo, yo creo que se va a lograr arreglar muchas vías. Ahorita, por ejemplo, se está arreglando la de la segunda, la calle novena entre segunda y tercera, que también estaba muy deteriorada. Entonces, ellos ya también están haciendo esa labor y esperamos que este año sea muy beneficioso para Facatativa en cuanto al arreglo de vías. Como usted lo ha dicho, concejala, no es que la comunidad tenga que pedirle a la administración que por favor haga las obras, sino es una obligación por parte de ellos. Pero pues empezamos con esta carrera y esperamos que, como usted lo ha dicho, todo el municipio quede en muy buen estado de las vías porque lo necesita. Sí, yo creo que ese es el propósito y eso es lo que necesitamos y esperamos que la administración continúe haciendo estas obras. Las necesita Facatativa porque Facatativa está muy grande y necesitamos muy buenas vías para tener mejores oportunidades de empleo y de todo, porque es que un municipio sin vías tampoco nos genera empleo y necesitamos que empresas vengan acá. Pero de verdad que agradecerle, yo siempre he dicho que es agradecerle a toda esta comunidad que estuvo pendiente, que tuvieron paciencia. Aquí hubo mucha gente que vino a cerrar, que a colocar, pero nunca preguntaron qué había hecho la comunidad. Esto no es de venir y revolucionar a la gente, no. De mirar qué estaba haciendo la comunidad, qué estaba haciendo la Junta de Acción Comunal, eso es lo primordial. Siempre hemos estado trabajando con nuestra comunidad del barrio Santa Rita y no solamente con la comunidad del barrio Santa Rita, sino con todas las comunidades del municipio de Facatativa. Como usted lo ha dicho y ha mencionado algo muy importante y es que esto también es parte del trabajo de la comunidad del barrio. Entonces, usted como consejera y como presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio, quiero que le dé una invitación a todos los facatativeños que nos están viendo en este momento, que de pronto nos quejamos mucho por las redes sociales y al momento de realizar algo como el trabajo que hizo conjuntamente la comunidad del barrio Santa Rita se puede lograr. Entonces, por favor, la invitación a todos. Yo creo que nosotros debemos unirnos. Es muy chévere salir por las redes y hablar muchas cosas y esa no es la idea. Las redes soportan todo, pero uno tiene que ir a la fuente, tiene que ir a preguntar. Yo creo que la administración siempre estuvimos pendientes con el arquitecto Yamel de estar allá preguntándole, bueno, ¿cuándo se va a arreglar la vía? Lo que yo siempre he dicho, no solamente la carrera séptima, sino todas las vías que están deterioradas. Esto viene de tiempo atrás porque es que las administraciones tienen que mirar eso, porque es que dejamos de hacerle mantenimiento y facatativa ha crecido muchísimo, muchísimo. Hay muchos vehículos, hace un tiempo yo soy de facatativa nacida y creada en el barrio Santa Rita y eran las vías, no había tanto tráfico, pero ahora lo hay. Entonces, es que nos unamos. Yo sé que las juntas de acción comunal aquí en nuestro municipio están muy bien organizadas. Las 107 juntas, conozco a cada uno de los presidentes y sé la labor que están haciendo cada uno de ellos porque se hagan los mantenimientos necesarios en cada uno de nuestros barrios. Muchísimas gracias, Hermina. No, señora, a ustedes muchísimas gracias por siempre estar pendientes de nuestras comunidades e invitarlos a que sigan haciendo eso en todos los sectores de facatativa.